¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video para el canal y esta vez chicos nos encontramos en un nuevo video de las tiendas de Fortnite Como ven, pues tenemos una nueva skin, la skin que salió ayer aún se queda, entonces bueno, vamos a analizarla Tenemos Pie Grande, un misterio de hombro para el mundo entero, parte de conjunto Pie Grande por 1200 pavos Pues bueno, una skin que está bien y pues nada, está bien Después tenemos Aerocarpa, protegido contra los elementos, parte de conjunto Pie Grande y por 800 pavos yo siento que debería costar 500 Después, pues bueno, la skin nueva a trago, entra, sal, cobra, parte de conjunto Hueste de Huida y por 1200 pavos pues bueno, está bien Aunque un poco rara la verdad, pero por el precio está bien la verdad, está muy muy bien Después tenemos Perrete, buen perro, parte de conjunto Grupo Gruñón por 1500 pavos, una skin que me encanta y por 1500 pavos está muy bien Y muy graciosa, tenemos juguete para morder, tesoro desenterrado, parte de conjunto Grupo Gruñón por 500 pavos muy bien Y al ver el sonido, sonido y efecto 10 de 10 Y después tenemos Wow, demuestra tu estilo, parte de conjunto Grupo Gruñón y por 300 pavos un camuflaje que está bien Pero no llama mucho la atención, la verdad, tenemos Ensoñación, el baile de tus sueños por 800 pavos pues bueno, ahí está Y pues calidad-precio está más o menos bien, la verdad Después tenemos Experto en Munición, indumentaria rara de Experto en Munición por 1200 pavos pues bueno, yo siento que debería costar 800 Después tenemos Taxista, no pares por nadie, parte de conjunto Piloto Magistral por 800 pavos Calidad-precio está bien y me llama un poquito la atención Tenemos Electro Swim, el baile de siempre con el rollo más actual Por 500 pavos pues bueno, de los bailes que mucha gente lo clasifica como el mejor de 500 pavos y la verdad está bien Tenemos Picayelos, una forma genial de conocer a tus compañeros de batalla, parte de conjunto Comando Ártico por 500 pavos pues bueno, está bien pero no es la gran cosa Y a ver el sonido Sonido y efecto que está bien Y después tenemos Pose en Cruz, Barbilla arriba y brazos rectos Por 200 pavos pues bueno, un gesto que la verdad está bien Y por su precio está bien Y pues tenemos como siempre el paquete de levantamiento de sombrío Pero bueno chicos, hasta aquí voy a dejar este video Pónganme aquí abajo en los comentarios que les pareció esta tienda La verdad una tienda que para mí está muy completa Así que pues nada, nos estaremos viendo en un próximo video Adiós Adiós